En mi campiña yo soy feliz En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí Yo quiero cantarle ahora, ahora que soy feliz Para la gente del campo, para la gente de aquí Guajira vivo yo aquí El Susun y el Ruiseñor, de donde crece la palma El Marabu y el Jiquí, donde me siento mejor En mi campiña yo soy feliz En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí